...a repasar la experiencia mala para Boca que tuvo con Cardona. Tampoco tan mala porque fue un gol, porque ya se enfrentaron Cardona y Boca. ¿Y qué hizo Cardona ese partido? Esto hizo, miren, a ver. A ver. Bueno, fíjate, estamos en el gol de penal que le termina marcando Edwin Cardona. Justamente, tac, borde interno, pie derecho, a la izquierda, Degarquero. Boca fue con Vicentini, que era el arquero que recién veíamos. Partido amistoso en el año 2012. Aguirre, Celay, Caruso y Juan Sánchez Minho. Mirá, en la mitad de la cancha jugó el Burrito Rivero, Cristian Elpichi Herbes, Nico Colasso, adelante de ellos, Leandro Paredes y en la ofensiva, Nico Blandi y Orlando Gaona Lugo. ¿Te acordás? El paraguayo. Bueno, el técnico era Julio César Falcioni. Esto fue después de jugar la Copa Libertadores con Corinthians, ¿cierto? Después de perder la final de aquel año 2012, el famoso día que Riquel me termina renunciando porque estaba vacío y todas esas cuestiones.